Hoy, después de casi tres años, el Hospital Centro de Salud se convirtió en el primer centro quirúrgico del norte debido a que no solamente desarrollamos actividades quirúrgicas de complejidad en los turnos matutinos sino que también así el hospital se consolidó en su programa de crecimiento en cirugías vespertinas. El departamento de cirugía del hospital depende de la subdirección médica y gestiona los servicios que son integrantes del departamento, que son nueve. Dentro de esos nueve servicios se encuentran el servicio de cirugía, el servicio de odontología, el servicio de otorrinolaringología, el servicio de oftalmología, servicio de ginecología, urología, traumatología, anestesiología y el quirófano central del hospital. Nuestra premisa fue, frente a la salida de la pandemia COVID-19, gestionar nuevamente y hacerlo crecer al departamento quirúrgico con sus servicios, apuntando fundamentalmente en la premisa de las prestaciones, aumentar nuestro número de prestaciones, ya sea para cirugías y prestaciones de consultorio externo y trabajar la calidad de los servicios. Nuestra meta futuro es continuar con la productividad que tenemos, que es muy importante, ya que tenemos la obligación de sostenerla debido al alto índice de derivación y de elección, porque nos transformamos últimamente en la elección de los pacientes debido a que tenemos un gran porcentaje de patología oncológica por dar respuesta y a futuro seguir trabajando la calidad hospitalaria, que es una de las premisas nuestras, que no solamente seamos un hospital productivo, sino un hospital de calidad. El hospital este año perforó uno de los techos que teníamos de mil cirugías, el 67% de las cirugías se desarrolla en el departamento quirúrgico, en el quirófano central del hospital, y el resto son las cirugías que se realizan por guardia. A futuro tenemos proyectado ampliar nuestro menú prestacional en lo relacionado a consultorios y sostener la productividad quirúrgica. Es importante para nosotros también destacar que el Hospital Centro de Salud se caracterizó históricamente por ser un hospital escuela, ya que por él circulan alumnos de todas las universidades actualmente de la provincia y así también destacar que en los servicios del departamento quirúrgico hay varios servicios que tienen residencia. La residencia es lo que nos da un salto de calidad, ya que los residentes del hospital son protagonistas permanentes del departamento quirúrgico y de su actividad. La residencia es lo que nos da un salto de calidad, ya que los residentes del hospital